Estamos con Nelson Valencia. ¿Cuál es la lectura que se le da a los resultados de la consulta? Un resultado necesario para el país, para superar una problemática fuerte que tiene el Ecuador, que tiene que ver con la inseguridad. El Ecuador ha reaccionado positivamente, ha habido madurez en los ciudadanos, para definir qué quiero, y sobre todo para dar una respuesta al país. Las consultas son eso, mejorar situaciones que a ratos necesitan ser cambiadas. Yo creo que el país más bien se realinea, se reivindica frente a errores pasados cometidos en consulta popular. Por ejemplo, nos parece una torpeza haber votado para que el petróleo se quede bajo tierra, y hacer que el Ecuador no perciba 1.100 millones de dólares todos los años. Dejar de explotar por 20 años el Yasuní, que implicaba por lo menos 30.000 millones de dólares al Ecuador. Si nos ponemos a pensar cuánto podría ser el Ecuador con toda esa plata, ¿verdad? Hay otras consultas, como el de haber querido reducir el tamaño de la Asamblea Nacional, y dijimos que estábamos de acuerdo tal como está la Asamblea. O sea, unas contradicciones terribles. Frente a eso yo veo un nivel de reflexión de los ecuatorianos esta vez, y al margen de que no haya ganado al 100% las preguntas del sí, ahí hay un claro ejercicio democrático que está diciendo a que los ecuatorianos votaron pensando con criterio propio, y por supuesto, en aquellas preguntas donde la población dijo no, que fueron dos, parece que se lo manejó con mucha suspicacia, de un lado. Y de otro lado, no hubo mayor campaña por parte del gobierno nacional, por parte de los sectores que se inscribieron para ser actores de la consulta popular. Fue muy tibio. Aquí en Esmeraldas, coincido con usted, ocurrió eso. Más que, más allá un oportunista que anda buscando un puestito y por ahí medio salía, y nada más, eso fue todo. No hubo campaña. Hay que aceptar que ahora ganó la imagen, el peso del gobierno. Novoa tiene una muy buena popularidad, y eso se justifica, tiene razón de ser. Frente al reconocimiento de los ecuatorianos por aquello que nos diezmaba, nos tenía agobiado, que era la inseguridad, y que con el gobierno de Novoa retornó la seguridad a los ecuatorianos, por lo menos en Esmeraldas. Hoy escuchaba al gobernador hablar que al menos el 90, se ha retomado la seguridad en el 90%. A que hoy Esmeraldas es un cuadro referencial frente a seguridad. Entonces, claro, como digo, hubieron dos preguntas donde se dijo no, pero lo que digo es que se lo manejó con mucha suspicacia. A que hubo bastante desinformación, a que los ciudadanos somos muy susceptibles a ratos cuando percibimos que hay una amenaza. Que pueden ser amenazas falsas. Y en eso quiero decir que sí, es una falsa amenaza pretender decir que el empleo estaba amenazado con esa pregunta, cuando era a la inversa. Es decir, se orientaba a ser un facilitador, a generar... Se quitó la oportunidad de poder trabajar por hora. Muchos jóvenes las estaban esperando. Por ejemplo, me parece que un sector afectado es el de las empleadas domésticas. Y la otra cosa es que la gente miró a que el empresario es el que contrata. No necesariamente es el empresario. Ahora, miremos quién es la empresa. La empresa es una evanistería. La empresa es un almacén. La empresa es un vendedor de una bodega de marisco que necesita generar una contratación. Entonces, como se ha satanizado tanto la idea del empresario y se lo ha asociado con que el empresario explota, entonces se generan unos pánicos fuertes y eso se hizo presente ahora en el resultado de la encuesta. El término futbolístico es una goleada. ¿No es 2 o no se lo toma así? Yo no lo miro como una goleada. Porque podría malinterpretarse a que se está pecando de un triunfalismo. Yo más bien pienso que ha habido una acción sensata, coherente, ecuánime de los ecuatorianos en reaccionar positivamente, en dar una respuesta afirmativa, a conectarse plenamente con una necesidad, con un requerimiento propio suyo, el tema de la seguridad, a que esta vez no se puso de manifiesto el querer castigar al gobierno. Porque ahí hay una equivocación terrible. Pero creo que la vez pasada, ¿no? La vez pasada. O sea, pensar que la consulta popular pertenece al gobierno de turno, cuando es a la inversa, la consulta popular pertenece a los ecuatorianos. Y de nuestras decisiones bien tomadas depende un futuro. Y de nuestras decisiones mal tomadas nos convertimos en responsables de ciertos hechos poco consistentes. Entonces, como yo estoy diciendo, hay errores que se han cometido en consultas anteriores, como el creer que dejar el petróleo bajo tierra era castigar al ASO. El ASO ya no está en la presidencia. Y no la estamos castigando a nosotros. El ASO es bien millonario. Pero nos estamos castigando. A los municipios, por ejemplo, se les debe tres, cuatro meses. Porque el Estado no tiene cómo pagar. La plata al Estado no le cae del cielo. El Estado es una empresa que tiene que generar recursos y mira dónde los saca. Y si le cortas la posibilidad de que una nación genere ingresos económicos, ¿cómo va a sostener a la sociedad? Nelson, dándole otra lectura, tal vez, quedó demostrado que esa votación corresponde al correísmo, más o menos la misma votación que sacó en elecciones pasadas, que se opone en este momento a todo lo que quiera hacer otro gobierno. Sí, hay que reconocer que el expresidente Rafael Correa sigue teniendo un liderazgo fuerte. Qué bueno sería si ese liderazgo fuera para bien, fuera para ser parte de una sumatoria, fuera para caminar en la misma dirección, bajo el mismo pensamiento. Entonces estaríamos superando realidades graves y fatales del pueblo ecuatoriano. Bueno, revisando y estando claro que ha sido muy fatal para el Ecuador, esto de las divisiones, de las luchas políticas fraticidas, eso le ha hecho muchísimo daño al Ecuador y le ha implicado unos retrocesos. Y esta incursión del presidente Correa es muy peligrosa, porque en cierto modo su influencia es tan fuerte, pero el expresidente Correa reacciona con las vísceras, reacciona con odio, con rabia, con revanchismo fundamentalmente. Con ansias de poder. Con ansias de poder y en una clara demostración de decir yo es que tengo el poder y mi poder tiene que reflejarse y visibilizarse. O sea, reconocemos que es un hombre supremamente inteligente, pero qué bueno si esa inteligencia pudiera ser usada de manera positiva en favor del pueblo ecuatoriano. Y una de las grandes formas que el presidente Correa ayudaría es dando un paso al costado y más bien promocionando a sus nuevos líderes, a sus cuadros. O decirle a sus cuadros, bueno, hasta hoy gozan de mi influencia, de hoy en adelante cada uno haga su propia historia. Quédame libertad para poderlo hacer. Y ahí las cosas se vean diferentes. Mire, en Esmeraldas, por ejemplo, en Esmeraldas, yo le aseguro que la gente no tiene la menor idea, no tenía la menor idea quién era la lista de asambleístas. Pero basta que sea Correa quien la promocione y el correísmo últimamente ha ganado de a dos, de a tres, y ahí tenemos los resultados en la asamblea. Gente que va y no piensa absolutamente nada. Cuadros que se lancen, pues, en otro partido político y no votaría ni la mujer de ellos, ni la empleada de ellos votaría, porque no tienen ninguna popularidad, porque no tienen ninguna historia. Entonces, gente que se aupa o se apupa del que tiene el poder político y termina siendo responsable usted también con la historia, porque es gente que usa su poder político para ir a obstruir más bien, para ir a convertirse en una carga, en un peso. Y en cierto modo eso está pasando en este rato, porque no se da lugar a que mucha gente que esté en la asamblea, en las prefecturas, en las alcaldías, en las juntas parroquiales, brille con luz propia a partir de su propuesta, sino que se queden ahí escondiditos. Entonces, esas son las realidades.